Ahora puedes moldear tu figura y mejorar la apariencia de la celulitis invirtiendo solo 5 minutos de tu tiempo. Sí, solo 5 minutos con Smartone. Se siente como si hubieran muchos deditos masajeándote toda la cintura. Mis gorditos han ido desapareciendo, mi abdomen luce muchísimo más firme, más plano. Smartone es fantástico. Smartone, el novedoso sistema de vibración y velocidad de rotación que trabaja profundamente sobre tu piel, ayudando a reducir medidas y mejorando la apariencia de la celulitis. Para que luzcas una figura más sexy y esbelta y con solo 5 minutos al día en brazos, abdomen y piernas. Sí, solo 5 minutos con Smartone. La verdad que me ha dejado muy sorprendido el Smartone. Es fácil de usar, es silencioso, se ajusta mi mano y mira los resultados. Moldea tu cuerpo, mejora la apariencia de la celulitis. Smartone.